Continúan las campañas para recaudar recursos en beneficio del pequeño de dos años y medio que se quemó el 70% de su cuerpo con la explosión de un televisor en su casa. CNC Noticias dialogó con la madre del menor, quien permanece en cuidados intensivos. La atribulada madre del pequeño ha estado pendiente de la evolución de su hijo, quien lleva un tratamiento de largo plazo. Es un proceso lento, como me dicen los médicos, debido a la gravedad de las quemaduras y con la esperanza en Dios que se va a recuperar pronto. Se encuentra agradecida con los gestos de solidaridad de la ciudadanía para recaudar fondos a su favor, ya que su estadía en Cali al lado de su hijo le ha generado gastos inesperados. Que un Dios les pague, un Dios les bendiga a todos, acá en Tuluá y a nivel nacional, que se han unido a las donaciones, que sean económicas o en pañales y lo que ha necesitado el niño allá. Y entonces les pido, por favor, que si me pueden seguir ayudando, porque no puedo seguir trabajando hasta que mi niño salga de allá, del hospital. Por favor, no se olviden también de mi niño David, que queda acá con mi mamá. Por favor, no nos abandonen en oración también, que la necesitamos bastante, porque Dios es el que hace todo. Para ella ha sido un proceso difícil ver a su hijo en ese estado y se llena de fortaleza para acompañarlo a diario. Yo todos los días lloro antes de entrar porque pues yo no puedo ir a transmitirle a mi hijo la tristeza y la angustia que siento de verlo así. Entonces llego, saludo, amor, buenos días, cómo amaneció, amaneciste bien. Y cuando veo que empiezo a mover los pies y cuando yo me sorprendí y entré y hasta allá cerquitica, le digo, amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y me mueve la cabeza y me dice que sí. Empecé a hablarle que había mucha gente que lo quería, que lo estaba apoyando, que le estaban donando plata para que él se recuperara, que le estaban donando pañales, que estaban orando muchísimo para que papito Dios lo sanara, que él tenía que poner de parte de él a recuperarse también y me molía a la cabeza que sí. Y que pues, que no todos estábamos con él y que lo extrañábamos mucho y que pues, que cuando llegara que le íbamos a dar bomboní y muchas bombas y me decía que sí. Las personas que deseen continuar con las donaciones pueden hacer a la cuenta de ahorros de Bancolombia número 874-003-8081 o llamar al 321-224-9249. ¡Gracias!